De nueva cuenta, sujetos encapuchados vigilan las instalaciones de la gasolinera Megasur en la colonia Juan Montalvo de Progreso. Luego de observar que un grupo de 10 vecinas se apostó frente a la obra en construcción, una veintena de trabajadores se colocó capuchas y sacaron a relucir armas como bastones, tonfas, escudos y hasta pistolas de choques eléctricos en una clara actitud intimidatoria. Los mismos trabajadores encapuchados señalaron que todo es por medidas de seguridad. Los sujetos ocupaban parte de la calle sobre la acera, todos vestidos de negro, aunque luego se replegaron dentro de la propiedad donde se construye la nueva estación de combustible. Policías pasaron por el sitio, pero no hicieron ninguna observación a los sujetos, lo que generó enojo de los vecinos, pues se preguntan, ¿dónde está la autoridad? ¿Dónde está el alcalde de Progreso? Dicen, pues no es posible que cualquiera ande por la calle con pistolas de choques eléctricos, bastones y hasta escudos intimidando a la gente. Ya no podemos pasar ni por la esquina de nuestras casas, señalaron las vecinas. Yo opino que eso que están haciendo no es justo porque nada más nos están intimidando. Nosotros teníamos el plantón pacíficamente, eso que ellos están haciendo ya no es pacífico y es una manera de amedrentar a los vecinos. Que no debe de haber una gasolinera en un centro habitacional y tiene que estar por lo menos a 400 metros. Y otra cosa, que si la gasolinera no se debe de abrir, que los vecinos no están de acuerdo. ¿Por qué las autoridades hacen lo que se les dé la gana? Aquí esto se está haciendo en una forma pacífica y sin provocar ningún choque. Me pregunto, ¿dónde están las autoridades en estos momentos si la gente se está manifestando pacíficamente? Somos un grupo de mujeres sin armas, pacíficas. Yo no entiendo cómo una autoridad permite ese tipo de personas encapuchadas. Antes que nada, yo estoy muy molesta por el tipo de acción que han tomado los dueños de esta empresa. Fíjate, nosotros levantamos una... ustedes vinieron y fueron testigos de que levantamos pacíficamente. Después de levantar nosotros esto pacíficamente, vinieron ellos en la madrugada a escandalizar. Echaron hasta tiros, de verdad. Creo que dos o tres disparos se hicieron al aire porque pensaban que había gente escondida. A mí me molesta que la autoridad de acá nos trate a nosotros, los progreseños, como delincuentes, de verdad. Cuando viene gente de otro lado, armados, encapuchados, a proteger esta gasolinera. Digo, si es algo que están haciendo bien legalmente, ¿por qué hacer este tipo de trabajo? Y sobre todo, ¿por qué trabajar de madrugada? Perjudicar a los vecinos. Pero como las autoridades, el Danielito está en su casa, acostadito, o donde esté, nadie le perjudica. Pues no hay autoridades para nosotros. Progreso Hoy informa.